Un aire de condesa Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Lucho Altamirana Un aire de condesa te quiere dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Mayor Estrato y Alberto Suárez para Mochabera ¡Sabor! ¡Sabor! Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüí de coco para matarla a ser Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco para matarla a ser Agüí de coco yo tengo que beber Sí, 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 sí. Sí, sí, sí Sí, 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 sí Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Agüí te cojo para matar la sed Agüí te cojo yo tengo que beber Agüí te cojo para matar la sed Agüí te cojo yo tengo que beber 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 Agüite coco, yo tengo que beber Agüite coco para matarla sed Agüite coco, yo tengo que beber Agüite coco para matarla sed Agüite coco, yo tengo que beber ¡Gracias! ¡Gracias! Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé que a ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tiemblan, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se desata el juego sin ropa, lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Hoy sí dimos en el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Si enciende el fuego Alonso ¡Suscríbete! Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Y charlamos, reímos, gozamos, haciendo eso Cada encuentro parece el primero Con tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor Así es Cada encuentro parece el primero Tu manera de ser, tus encantos, en fin, son las cosas que me hacen amarte así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de amor, de la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el juego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el juego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Sigo cada encuentro parece el primero Que buena esta, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar por los sabaneros A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de Nacio Favón Hombre de perrenque y buen corazón Como todo buen morgoyero Cuando sube la banda a la calle Cruz Sigue la parrata hasta el amanece Se viste de tigre de Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la Huil Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina La banda toca en la calle, prende la vela Carmela, Zenaida grita Ya quiero que me repitan la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta en mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Que buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver a bailar porro sabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nación Pavón Hombre de perra que hijo en corazón Como todos los buenos rocoyeros Cuando sube la banda en la calle cruz Sigue la parranda pa'l amanecer Se emite de Tigredo Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la Huil Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Se laida grita, ya quiero Que me repita la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta en mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Hey, 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 hey Fíjale pa' ya Vamos otra Hey, 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 hey Yo, yo sufrí en la vida La paso riendo Mientras estoy llorando Un poco de amor Tú Que vives perdida Antes tú reías Como son las cosas Ahora río yo Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llamarte si fue sincero Tú no lo supiste apreciar Como da vueltas la vida Mira, solo me queda llorar Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Ahora te la pasas llorando Ya se acabó tu alegría Yo sé que vives perdida Y empeoras cada día Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Señoras y señores Y con ustedes El maestro Ya tú sabes Música Lloras, lloras, por embusteras, por traicioneras Solas te quedaste llorando de amor, eh, ahora canto yo Yo te lo dije, pero ve Lloras, lloras, lloras Llorará, 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 llorará El amor tuyo colegiala hace sufrir a este hombre Y alguien me dio razones que eres la niña mimada Que tu eres muy aplicada, que te luce el uniforme Colegiala tu sabes que te quiero Colegiala tu sabes que te adoro Colegiala tu sabes que te adoro Colegiala eres mi amor Colegiala en mi tu tienes un amor siempre sublime Y si tu a mi me prefieres, te cantaré no lo olvides Colegiala tu sabes que te adoro Colegiala tu sabes que te adoro Ya se acercan las vacaciones, tu ausencia me causa penas Yo sufro porque te alejas, también nuestros corazones Solo un recuerdo me dejas, es tu bonita uniforme Colegiala, tu sabes que te quiero Colegiala, tu sabes que te adoro Colegiala, tu sabes que te adoro Colegiala, eres mi amor Colegiala, eres primor ¡Suscríbete! 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 Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he enojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! Son ansias de amarte Deseos de mi carne Y que hace y que se llame ¡Ven, devórame! ¡Ven, devórame otra vez! Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti, ven No queda nada entre nosotros, mi amor No queda nada No sentiste un capricho, un capricho y nada más No queda nada entre nosotros, si no supiste amarme No vuelvas a buscarme, que no me encontrarás Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Música No queda nada entre nosotros, de que el triste pasado Hoy yo te he revelado, por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo, por eso te castigo Por eso te castigo, haciéndote llorar Llora, 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 llora que te llora el corazón Llora, 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 te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Música Uy Uy Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo crecer? Lo cierto es que te huyo y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba vamos, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero goceerte por vida Quiero sentirte latir De arriba vamos, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado Y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba vamos, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba vamos, de arriba vamos, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme en tu vida Tú has trabocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibro Y tú en mí Quiero morir en tu piel Sí, 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 quiero beberme tu vida Música 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa, ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú, 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 tú Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 Música 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 ¡Suscríbete! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos pienamente hasta nuestra vejez ¡Suscríbete! Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos pienamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Que bellas son, que bellas son Que bellas son las mujeres Que bellas son las mujeres Sin ellas no existe nada Sin las mujeres Lo mejor del mundo entero Son las mujeres ¿De dónde vienes tú? De una mujer ¿Quién te quiere a ti? Una mujer ¿A quién quieres tú? A una mujer Que lindas son Que bellas son Que bellas son Son las mujeres Son las mujeres Lo más bello del mundo entero Son las mujeres Pero más bello es Si te llegan al corazón Si una mujer te quiere Serás un hombre feliz Pero sin ninguna mujer ¿Para qué existir? ¿Para qué existir? ¿Para qué existir? Que lindas son Que bellas son Son las mujeres Que lindas son Que bellas son Por ellas es que estoy aquí Por ellas es que sí estoy yo Lo más lindo Lo más bello Lo más hermoso del mundo Son las mujeres Son las mujeres Que lindas son Que bellas son Que bellas son ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Qué brilla con la mujer! ¡Ay, mi madre! La sonora de mi mamita, la gocita ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma Así es como se compone Alvaro Pava Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Bombia sabrosa! ¡Ajale! ¡Bombia sabrosa! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma